qué tal cómo les va buen día bienvenido a la huerta del condado estamos mostrando cómo hacer trampas para pulgones con las botellas de lavandina acá ya tenemos colgadas las recortamos así esa forma puede ser cuadradas puede ser redonda pero de esta forma cortándolo en medio aprovechamos la botella completa después le agregamos aceite puede ser de cocina mejor si es de cocina porque se pone pegajoso después esto es una trampa de pulgones porque el color amarillo les llama la atención igual que la mosca la mosca blanca con el tomate lo estamos poniendo acá la entrada del invernadero acá tenemos otro este ya tiene pulgones pegados ya está funcionando ahí se ven esto al tacto ya se pone pegajoso acá atrás también está lleno hay mosquilla hay pulgones lo que hacen las mosquitas las moscas blancas en la hoja atrás pone los huevitos lo que son las larvas acá no tiene porque bueno estamos al reparo y no hemos tenido ningún ataque de mosca ni de pulgones poner los huevitos atrás y después empieza a enfermar la hoja empieza a alimentarse de la savia una vez que va creciendo la larva se alimenta de la hoja del tomate y se empieza a apestar la planta ya tenemos otros más como bien los tomates cherry también ahí vamos a mostrar cómo los atamos para que los brotes no caigan hacia el piso porque es como un arbusto esta clase de tomate ya tenemos otros ya se están pegando algunos pulgones aunque estamos en invernadero igual entran algunos pulgones acá mostramos cómo vienen los tomates también a medida que crecen le vamos agregando tierra acá al tomate cherry lo vamos a podar pero la parte de abajo está creciendo sólo la parte de abajo las hojas que tocan el suelo de esta forma a medida que sube aunque esté con una soga lo que no hay que sacar los brotes axilares que se llaman chupones no hay que sacarlos porque eso hace que el tomate cherry largue más cantidad y más pequeño el tomate acá ya está larga si le podamos los brotes va a largar tomates muy grande vamos así cruzamos entre partes que no sean muy frágil para no quebrarlo y ahí amarramos sin hacer demasiada fuerza para que no se quiera ahí está un moño para después insertarlo fácil ahí estaría y a medida que suba lo vamos envolviendo con piolas acá también puede ser cualquier hilo como eso no va a ser fuerza no lo va a lastimar y también a medida que podamos le vamos agregando tierra esto se puede hacer con las botellas de lavandina se puede hacer como una pala es bastante reciclado acá están todos los tomates cherry las papayas hacia el fondo también tenemos tomate cherry que vamos haciendo el mismo trabajo que ya están en bolsa de las papilleras y esto es un suelo directo bueno esto ha sido todo por hoy de la huerta del condado pueden compartir esto es una huerta orgánica trabajamos con tierra y mantillo que es un compost natural que se da la naturaleza en la parte de arriba de la tierra estos productos frescos los invitamos que puedan visitar la huerta y mantillo que es un compost natural que se da la naturaleza en la parte de arriba de la tierra se llama la huerta del condado estamos en cosquín córdoba pueden visitarla sin compromiso para ver cómo se trabaja la tierra y cómo preparamos todo lo que se ve acá chau chau por favor no 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 no